¿Cómo están amigos de Cusco? En portada, nos encontramos en el distrito de Surite de la provincia de Anda. Hemos llegado hasta este lugar porque el día de hoy se está dando inicio a una obra emblemática para los distritos de Surite y Huarocondo, el asfaltado definitivo de una carretera de 6.6 kilómetros que comienza el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 escuchar a aquellos que solo quieren dividir. Cancuna y Hachachanquichis, quien busca dividir, solo quiere el desarrollo de unos cuantos. Quien busca la unidad, busca el desarrollo de todos, y no de su billetera, y no de suelo personal. Gracias a esa decisión política, se hace tangible, se cristaliza este proyecto soñado por años. Nuestro agradecimiento, señor gobernador, en nombre de todo mi distrito, de todas mis comunidades, y también, sin ánimo a equivocarme, de todas las comunidades del distrito de Huarocondo, para que este proyecto se concluya en el tiempo previsto, en el tiempo que señala el expediente. Nosotros estamos evaluando en función a lo que otras personas, otros ingenieros, son los que hacen los expedientes técnicos. Entonces, los que van a ejecutar, van a hacer la situación de ver a ver si los rendimientos realmente son los correspondientes. Y hay que ver también que nosotros, de acuerdo a la zona misma, cuál es nuestra mano de obra calificada que nosotros tenemos en el sector. Y eso a veces, por ejemplo, puede ser mayor o menor al rendimiento que se haya programado en cada partida. ¿Son 500 días o 700 días la ejecución de la obra? No, no, no. Son 570 días. Estamos hablando de un año y medio. El objetivo fundamental de una administración directa también es dar trabajo a toda la población beneficiaria y también a la población que en un momento dado ha tenido que dar de sus terrenos para que... Gracias. 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 Gracias.